Bien, pues nuevamente vamos a ir dando calor a la chapa de a poco. No olviden calentar la punta. Vamos a ir dando calor a la chapa para que se le vaya lo que es el agua. En este caso tengo la punta sucia. Voy a hacer calentarla. Vamos a apoyar en algún otro elemento y golpearla. La caliente, la golpeo y sale el vidrio. Ahí ya estaría limpio la punta. Ahí salto un poco de esmalte, ¿ven? No sé si usted vio en el video. Esto tiene que ver con que todavía tiene agua y el calor vino muy fuerte. Vamos a dejarla ahí que repose un poco. Mientras tanto voy calentando la punta. Que la punta esté roja. Viene bien, que esté bien roja, bien interesante. Eso viene bien, ¿sí? Que no es mejor que esté roja. Ahora ya vamos dando ahí. Nuevamente quiso salzar el mar. Vamos a dejarla ahí un cartón nuevo. Para que vaya evaporando el agua. Bueno, ahí ya vamos a ir dando calor para que trabaje el esmalte. Ya van a empezar a ver cómo va cambiando el esmalte. Siempre hay que, no hay que olvidarse de ir calentando la punta. Yo la punta la voy calentando abajo de la base para estar más cerca del quemador. Y tenerla a la punta bien roja como para que cuando arrastre no se nos pegue. Vean el esmalte como está en esa consistencia casi de miel. Vamos a esperar un poquito más, si esté más incandescente. Bien, ahí sería el momento de arrastrar. Yo teniendo la punta caliente voy a arrastrar primero hacia un lado. Bien, hacia acá. Luego hacia un lado. Vamos a dejar ahí que acomode el esmalte. Lo que voy a hacer ahora es girar un poco para poder arrastrar hacia el otro lado.